¡Para, para! Dime, ¿qué haces ahí? Solo estás para probar la luz. ¡Vamos, lárgate ya! Que no se le ocurra volver a poner los pies dentro de este recinto. ¡No vamos, vamos! ¿Cómo te llamas? Milu. Emil. Mañana es el último día de rodaje y volvemos a París. Berlín está en estado de sitio. Han cerrado la frontera este oeste. Pero tengo que ir urgentemente al estudio. ¡Retrocedo! Además, ya está en el avión. Se ha ido. Tengo una idea para recuperar a Milu. ¿Quieres producir una película? Sí. Pero sin duda, esto es lo más loco y lo más estúpido y lo más bonito que he visto en mi vida. ¿Y qué película será? Algo pequeño, sin grandes esfuerzos. Un proyecto prestigioso del socialismo. Bueno, me voy a escribir el guión. ¿Quieres arriesgarlo todo para volver a ver a una chica que ni siquiera sabe si quiere verte? La última vez que nos vimos, eras un extra que no podía entrar al estudio. Ahora eres el director. No sabía que tú y... Sí. Si alguien descubre lo que estás haciendo aquí, acabarás en la cárcel. ¡No tienes nada que ofrecerle en este país detrás del muro! ¿Sabe lo que tiene que hacer? Sí. ¡Acción! No vuelvas a París. No puedo quedarme. No puedo. No puedo.